Con orgullo tenemos que contarle que nos está acompañando en este momento Juan Ignacio Carvallo, estudiante de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Participó recientemente de los Juegos Mundiales Universitarios de Nápoles. Bueno, ¿cómo te fue? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Gracias por acompañarnos. La segunda vez que nos visita. La segunda vez. Bueno, y en este caso, para contarnos esa experiencia, ¿superaste tu propio récord de lanzamiento en bala? Así es. Bueno, siempre nuestro objetivo es ese. Independientemente de lo que se pueda lograr con esa marca, siempre lo importante es que, bueno, podemos demostrar que estamos mejor en esas competencias. Por ahí es difícil eso. En los torneos más importantes, saber cómo llegar para estar en la mejor forma en esos torneos. Bueno, por eso yo creo que el objetivo estuvo cumplido. Hicimos nuestra mejor marca en ese torneo. Y, bueno, estuvimos cerquita de ingresar a la final por 50 centímetros. No pude ingresar. Pero, bueno, bien. O sea, estoy contento, digamos, por nuestro récord. Ya si la marca no alcanza, ya, bueno, otra cosa. Por el nivel de la prueba y etcétera. Así que, bien, yo por ese lado estoy contento. Después, bueno, por otro lado, digamos, la organización y, bueno, el lugar. Las cosas que hicimos ahí también estuvieron todos muy lindos. Nos recibieron en, nos alojamos en unos cruceros con todos los atletas. ¡Qué experiencia maravillosa! Con todos los atletas de todo el mundo ahí adentro. ¿Cuántos días estuviste ahí? Y, como casi tres semanas, una cosa así. Alrededor de 33 personas, ¿no? De Argentina. 33 atletas argentinos, solamente de atletismo, ¿sí? Pero, bueno, en el mismo crucero nuestro estaban, ponerle el equipo de básquet, no solo argentinos, sino de otros lados, de rugby, de natación, había muchísimos deportes. Así que vos tenías el lujo de poder ir por el comedor y te cruzabas a, sé, un famoso. Iba, saludaba, ¿cómo andaba? Te sacaba una foto. Para alojarlos en crucero tiene que haber sido muy nutrida la concurrencia de deportistas del mundo entero, ¿no? Sí. ¿Alrededor de cuánto? Cada crucero tenía la capacidad de, no me acuerdo, no quiero mentir, pero no sé si eran más de 5.000 o 6.000 personas. Cada crucero. Cada crucero. ¿Y cuántos eran? Tengo entendido 8, pero no sé, suena mucho, pero sí, creo que era por ahí. Cada crucero. Había dos cruceros que eran para los deportes que se realizan en Napoli. Y después había dos ciudades más que también eran cedidos de los Juegos, que, bueno, eran otros deportes. Como, creo que básquet y todo eso están en otro lado. Uno no dimensiona la cantidad de personas que mueven este tipo de certámenes, ¿no?, internacionales. Muchísima gente, la verdad, muchísima. Bueno, un orgullo, entonces, que hayas participado representándonos en la Universidad Río Cuarto. Bueno, hay que contarle a la gente que sos oriundo de Villa General Belgrano y hace un tiempo que, a partir de tus estudios, estás instalado en Río Cuarto. Sí, así es, hace como ya cinco años que estoy acá viviendo, digamos, porque vine a estudiar y, bueno, acá conseguí un buen entrenador. Entonces, estoy ahí instalado con él, digamos, ya estoy entrenando con él. El lanzamiento de bala demanda un gran esfuerzo, una dedicación, como, bueno, cualquier otro deporte en el que uno decida formarse y trabajarse a sí mismo para competir, ¿no?, como has hecho en este caso. ¿Cómo haces para acotejar el deporte con el estudio? Bueno, yo, la verdad que hice mi carrera, la terminé, básicamente, cursé todo al día, digamos, pude hacerlo así. Pero bueno, es como, yo tuve que dejar de lado otras cosas, lo que uno tiene, video social, estudio y entrenamiento. Tuve que elegir entre esas tres, por ahí de no hacer nada más que eso, o sea, entreno y estudio. Igual yo ya terminé, digamos, me quedan solamente cinco materias para recibirme, que ahora se están haciendo esperar un poco porque estoy mucho más metido en esto y con los viajes. Entonces, se me complica mucho el tema de rendir porque, por ejemplo, cuando estuve en Italia era el periodo de los llamados. Bueno, eso me pasa siempre, pero bueno, tranqui, ya me falta poquito y me recibo dentro de poco, digamos. Pero no es motivo para arrepentirse, ¿no? No, para nada. ¿Quién te quita esa vivencia? Maravillosa. Bueno, y contanos, ¿cómo fue estar esos días ahí? ¿Cómo eran el día a día? Bueno, era muy lindo porque nosotros ahí en el crucero teníamos todo. Teníamos pileta, teníamos gimnasio, teníamos como cuatro o cinco restaurantes que vos podías, tenías acceso a lo que vos quieras y yo te servía a lo que vos querías. No había excusas para estar bien. No había excusas para... Y prepararse y entrenarse. Así que, bueno, nosotros nos levantamos a la mañana, íbamos, entrenábamos, nos llevábamos a los transportes a la pista, entrenábamos, volvíamos, comíamos y nos dedicamos a eso solamente. Después yo cuando terminé de competir, sí, me quedaron dos días, un día y medio en realidad porque competí a la mañana, así que me quedé a la tarde esa y el día siguiente para conocer un poco Italia y Napoli, nos fuimos a una isla que está ahí cerca de Capri, que es muy linda. Bellísimo. Pero bueno, todo lo que fue durante todos estos días estuvo muy bueno, digamos, eso yo digo, el contacto con otros deportistas que por ahí uno los ve en la tele y están ahora al lado tuyo, eso está bueno. Y bueno, las comodidades que teníamos ahí, impresionante también, muy bueno. ¿Cumpliste tu objetivo? ¿Cuál era ese que te habías marcado? Bueno, yo en realidad tuve muchos, tenía dos objetivos. El primero y más importante era la Suprem marca, que bueno, siempre es mi objetivo ese, digamos, el más importante de todo. Eso lo logré y me quedé con ganas de la final. Yo suponía que con mi marca iba a ingresar a la final, pero bueno, me sorprendió el nivel de la competencia, era muy bueno y no me alcanzó, pero tampoco es que estoy preocupado, digamos, estoy contento. Logré mi objetivo, me hubiese encantado de estar en la final. Si hubieras ingresado a la final, son tres lanzamientos más, es como un poquito más de competencia, me gusta más. Qué nervios, ¿no? Qué desafío, impresionante. Te ponen a prueba en tres lanzamientos, tenés tres lanzamientos para ingresar a la final. Bueno, pero... De hecho, un brasilero quedó nulo, bueno, varios quedaron nulos, los nervios por ahí en esa situación no se deben controlar y te juegan en contra. Sos muy joven, ¿qué edad tenés? 24 años. 24, te queda todavía tiempo, ¿no? ¿Queda margen? Sí, yo, bueno, los mejores atletas tienen ahora 30, 31 años, así que tengo tiempo. Tienes tiempo. ¿Clasificaste para los Panamericanos de Lima? Pedí estar presente dentro de los 16 mejores de América, con la marca que yo hice en Italia estoy 13, así que sí, clasificé los Juegos Panamericanos. Pero por una cuestión de cupos, bueno, varios quedamos afuera. Germán Lauro, de hecho, también quedó afuera, bueno, mucha gente quedó afuera. Bueno, Lauro es hoy el número uno del país, yo soy el número dos, él tiene el récord nacional, bueno, es el mejor atleta de la historia, digamos. Y me tocó, por suerte, en la misma época y poder competir con él y todo. Bueno, los dos quedamos afuera por esta cuestión de cupos. ¿Cuáles eran las prioridades en este caso? Es que creo que eran nueve cupos, no me acuerdo, y después extendieron un poco más, bueno, no me acuerdo bien, no quiero decir cualquier cosa. O sea que las prioridades eran para otros países. No, 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 dentro de atletismo, el atletismo son muchas pruebas, para atletismo, si no me equivoco, dieron pocos cupos, creo que nueve, y después extendieron un poco. Entonces, de esos nueve, entre todos los atletas que están clasificados dentro del ranking, que pide la organización para participar, tuvieron que elegir, por orden de mérito, a los mejores. Claro. Y bueno, no entramos en esos nueve, digamos. O sea que pasaron los Panamericanos, en los que no pudiste participar a pesar de haber clasificado. ¿Cuál sería el siguiente desafío entonces, competitivo? Bueno, esto es lo que voy a decir, ¿no? Clasificamos un juego Panamericano que se hace cada cuatro años y no te llevan, y lo estás viendo por tele, yo estaba viendo. Ayer mientras entrenaba pusimos el celu y veíamos los lanzamientos y decíamos, todo eso lo compitieron conmigo, y bueno, estoy acá entrenando para ver si en cuatro años más me llegan. Para comerse las uñas, ¿no? Pero bueno, la verdad que no, yo este año tuve un crecimiento muy grande y no me lo esperaba, digamos. No esperaba clasificar un juego Panamericano, no, nada. Mi objetivo sí este año era clasificar los de sur, entrar en el ranking histórico, que fueron las cosas que logré. Ya si no me llegan, el Panamericano era como un, era como la cerecita del postre, digamos. Bueno, no estoy desconforme por no haber ido, de hecho clasifiqué, así que estoy contento. Bueno, y ahora tenemos que preparar ya, en octubre tenemos la Copa Nacional de Clubes, pero no vamos a dar la importancia a ese torneo, ya empezamos a preparar el año que viene. El año que viene tenemos los Juegos del Sur, ¿sí? Y el Iberoamericano, así que bueno, ahora tenemos la cabeza puesta en eso, estamos trabajando ya la pretemporada para, creo que abril recién, así que ya empezamos pretemporada a entrenar fuerte. Nacho, cuando viniste la primera vez que te hicimos la entrevista, vos estabas pidiendo colaboración, necesitabas hacer el viaje y todo lo que significaba presupuestariamente hablando, realizar esta llegada a Nápoles. ¿Se contó con la colaboración? ¿De qué sectores? Sería bueno mencionarlo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, estaría bueno agradecer. Bueno, a mí me sorprendió porque yo en un momento cuando me dijeron que estaba clasificado, pero que no me iban a pagar y qué sé yo, yo dije, ya fue, otra vez, porque una vez anterior había clasificado al Panamericano, de hecho gané el Panamericano, pero no recibí ayuda de nadie para ir. Tuve que hacer ventas de cosas, rifa y con mi club y todo para poder viajar y la verdad que me molestó muchísimo. Entonces yo dije, esta vez que me dijeron, estás clasificado, pero es autofinanciado porque no hay cupos para vos, o qué sé yo, dije, chau, no voy a ningún lado. Alguien me insistió y me dijo, no, pero probá, fíjate si te ayudan, qué sé yo. Bueno, intenté y por suerte conseguí un montón de apoyo. La universidad me dio un apoyo muy grande, sí, me brindaron un apoyo económico muy grande y que fue lo que usé para estar allá, para moverme, para comer, para todas esas cosas que la verdad me sirvió mucho. Bueno, una casa de cambio de mi ciudad, de mi pueblo, Villa General de Grano, también colaboró con eso. Bueno, hubo mucha gente, ¿no es cierto? La municipalidad de mi pueblo, me pagó los pasajes, así que la verdad que... Una cadena de favores. Apareció una familia en mi ciudad, en mi pueblo que me dijeron, nosotros queremos colaborar y me dieron plata también. Así que la verdad que fui cómodo, bien y no me faltó nada. Qué hermosa experiencia, Nacho. Sí, y por suerte mis sponsors, la gente que siempre está conmigo durante todo el año. Aluminox, que es una marca de venta de aluminio, el gimnasio Kaizen. Bueno, ahora tengo una marca de suplementos de corda que me está esponsoreando. Bueno, toda esa gente también siempre estuvieron presentes. Siempre aportaron algo, si necesitaba algo, tal, tal, tal. Así que, increíble. Recibí la ayuda en poco tiempo y mucha, así que estoy contento por eso. Bueno, y es importante remarcar algo, ¿no? Que si bien hay un esfuerzo individual del deportista, que se prepara, que pone sus capacidades, sus potenciales, su tiempo, las estrategias que aprende a desarrollar y demás. También hay un contexto que acompaña la familia, en este caso, bueno, toda la gente a la que estás agradeciendo que económicamente colaboró, las instituciones, las entidades, la universidad pública que también hizo su aporte. Bueno, y el conjunto, ¿no?, de la sociedad en general, no solo argentina, sino en el mundo, la relevancia que tiene la práctica de un deporte y que no nos quedemos con que son logros individuales, sino que son logros colectivos. Y eso me parece importante destacar. Yo siempre digo eso, ¿no?, porque mi deporte es individual, pero la realidad es que el único momento en que estoy solo es en las competencias, porque después nunca estoy solo, digamos. Siempre tengo gente que me está ayudando, hay gente que me apoya para esto y para lo otro, entonces, sí, solo no va a llegar, eso es cierto. O sea, individual, hay que ver qué tan individual es el deporte. Muchas gracias, Nacho, felicitaciones, un orgullo contar con vos aquí. Y bueno, lo mejor en lo sucesivo. Gracias.